Muy buenos días para todos. Había cierta expectativa por la resolución que el Gobierno Nacional iba a adoptar respecto a la traída del segundo contingente de refugiados sirios, en virtud de que había trascendido una información emanada del Poder Legislativo, de la Comisión de Derechos Humanos, de la Cámara de Representantes que había convocado en su oportunidad al Secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, el doctor Javier Miranda, donde se había establecido, allí surge de las actas, me parece, el hecho de que el Uruguay estaría revisando la posición o la postura de la traída del segundo contingente de refugiados. Como ustedes saben, Siria está sufriendo una brutal crisis humanitaria, hace 5 años que está en guerra, hay más de 4 millones de refugiados que están viviendo en condiciones de altísima vulnerabilidad y nos parece que el gesto que tuvo el Gobierno uruguayo en el 2014 fue un gesto de alta sensibilidad, de solidaridad, trayendo, comprometiéndose a traer a 120 personas de los campamentos de refugiados que están en el Líbano, haciéndolo en dos etapas. La primera etapa trajimos a 5 familias, ahora traemos, o a 4, ahora traemos el resto, unas 72 personas aproximadamente y el Gobierno Nacional va a honrar su compromiso. El Gobierno Nacional no va a entrar en lo que yo llamo un default humanitario. Nos parece que si teníamos ese compromiso había que asumirlo, lo vamos a traer, sabemos que estamos en un marco que cuesta dinero, obviamente, porque estas cosas cuestan dinero, pero yo apelo a la sensibilidad y a la solidaridad de los uruguayos para que comprendan el drama de estas familias que están viviendo un verdadero infierno en la tierra. Nuestros antepasados no tuvieron estas circunstancias cuando tuvieron que venir desde diversos países en crisis de Europa o de otras partes del mundo. Esta es una situación excepcionalísima y yo me enorgullezco de que el Gobierno Nacional y el pueblo uruguayo hayan decidido esta acción tan solidaria. Así que para fines del último trimestre de este año vamos a traer a estas familias que son familias muy pobres, que con toda seguridad van a seguir siendo pobres porque una familia que tiene 10 hijos entre 14 y un año de edad no puede tener ningún miembro, ningún integrante que trabaje salvo el padre, que en general es analfabeto además. Así que nos congratulamos de que el Gobierno haya decidido definitivamente llevar adelante esta tarea y ahora vamos a empezar a coordinar con todos los aspectos de coordinación y también de utilización genuina o sensata de los recursos que tenemos para aprovecharlos de una mejor manera. Vamos a coordinar con el Instituto Nacional de Colonización, vamos a coordinar con MEVIR, vamos a coordinar con la Dirección General de Políticas Rurales, vamos a coordinar con el Ministerio de Desarrollo Social, vamos a coordinar también con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con ANEP, para que también cumpla allí un trabajo fundamentalmente en materia de enseñanza del idioma español. En fin, vamos a utilizar de la mejor manera los recursos, vamos a prepararnos bien y vamos a traer a esas familias para aliviar en un mínimo aspecto, pero aliviar al fin, haciendo una contribución fundamental, la vida de estas pobres personas que están sufriendo condiciones realmente indescriptibles. Ninguno de nosotros nos imaginamos lo que debe ser estar viviendo en esas condiciones y a mí me parece que es un motivo de satisfacción y de orgullo y que no debe primar el espíritu egoísta de algunos compatriotas que lamentablemente en las redes sociales están expresando a cada rato esos sentimientos que contradicen el espíritu nacional. Muchas gracias. Daniel de León, de Canal 12 de Telemundo. Concretamente, ya las familias que van a venir fueron seleccionadas y que hay que corregir con respecto a la segunda llegada de la familia con respecto a la primera. ¿El gobierno va a corregir algo? ¿Va a cambiar en algo? Las familias fueron efectivamente seleccionadas, son 7 familias, tengo los apellidos, un Adnan que tiene 11 hijos, el padre tiene 45 años, la madre tiene 37, la familia Mohamed que tiene 8 hijos, la familia Ab tiene 7 hijos, la familia Amad tiene 9 hijos, etcétera, etcétera. Están todas seleccionadas, están todas verificadas, tenemos la dificultad esta que yo les hablaba de la composición etaria de las familias en donde muy pocas tienen posibilidad de tener hijos que trabajen, pero se va a coordinar de una mejor manera aprovechando la experiencia anterior de la llegada de las primeras familias para ya ubicarlas en los lugares donde van a desarrollar allí sus nuevas vidas. Sí, Charquero del diario El Observador. Consultarle sobre el tema de los sirios también, ¿qué seguimiento viene dando el gobierno a la relación intrafamiliar de esas personas teniendo en cuenta que Miranda en el Parlamento relató un caso de violencia doméstica con una hija en particular? Sí, yo no sé, no leí las actas, yo estaba en Brasil, no puedo opinar sobre eso, sobre el episodio concreto. Lo que sí sé es que es una inserción compleja, difícil, porque son dos culturas diferentes y yo apelo a la comprensión y a la solidaridad de los uruguayos para entender estos dramas y para ayudarlos en una contención adecuada, donde lo que menos precisan es exposición pública, por cierto. Es igual que los expresos de Guantánamo, que como ustedes recordarán, durante los primeros meses hubo una gran exposición y hoy está prácticamente todo arreglado y ellos mismos quieren tener una vida fuera de los flashes y de las luces de las cámaras de televisión y de los micrófonos. De manera que hay que comprenderlos, el Estado va a poner allí a duplas de trabajadores sociales y de psicólogos para que ayuden en ese tránsito hacia la inserción de una cultura que, por cierto, es diferente. ¿Qué tal? Buenos días. Emilio Izaguirre de Canal 4. La consulta es, ¿ya está previsto el destino que van a tener estas familias que van a llegar? En su momento se había anunciado que irían para el interior del país o que se buscaba gente que supiera trabajar en el campo, por ejemplo, pero no sé si ahora está definido eso. Sí, las familias ya están definidas, son las que son, tienen expectativas, hay que comprender eso también desde el punto de vista humano, están pensando en venirse para acá, ya fueron seleccionadas por el equipo de presidencia en el anterior periodo de gobierno y lo que sí tenemos definido es ver si podemos insertarlas en comunidades rurales a través de un convenio con el Instituto Nacional de Colonización. Ya estamos hablando de eso, ubicarlas en predios pequeños, rurales, donde puedan tener microemprendimiento, donde puedan criar gallinas, donde puedan criar un cerdo, donde puedan plantar una huerta, donde tengan autoconsumo y también donde tengan la posibilidad a través de gestiones del Estado de que el jefe de familia tenga un trabajo remunerado. Pero todo esto lo estamos definiendo ahora con mayor intensidad a partir de que el gobierno ha definido, ha decidido concretamente seguir con el plan iniciado el año pasado. Ministro, Camila Pírez para El Espectador. Decía fines del último trimestre, pero ya hay alguna fecha fija y si está previsto que viaje alguna delegación o algo a trabajar. No, lamentablemente no tenemos ni fecha, ni compañía de avión, ni horario de salida de los aviones. Va a ser en noviembre o en diciembre cuando logremos conformar una serie de elementos que nos permitan traer lo más rápido posible, es verdad, pero sobre fines del primer trimestre. Canciller, Lorena Piñeiro de BTV Noticias. Usted decía que se corrigieron o se van a corregir algunos aspectos con respecto a la llegada anterior de familias sirias. Concretamente, ¿cuáles son los aspectos que el gobierno plantea modificar para incluso sea mucho más efectiva la llegada de estas personas y la adaptación? Le digo uno solo, no van a ir todos juntos a un lugar como el del Colegio de los Maristas que con tanta buena voluntad se prestaron para acogerlos. Ya van a ir a sus lugares de vida definitivos. Canciller, ¿cuánto se ha avanzado con respecto al tema de si UPM contamina o no contamina los informes técnicos de Uruguay y de Argentina? ¿Se ha avanzado algo? No, no porque diferimos en los parámetros. Ahí Argentina quiere, ustedes lo saben, Argentina quiere tomar las muestras en la boca de salida de UPM, nosotros nos negamos porque eso no tiene en consideración el efecto diluido, lo que sale de la planta entra en un torrente de miles de metros cúbicos de agua que diluyen el efecto contaminante, el comité científico dice que no contaminamos y lo que nosotros estamos aspirando en todo caso es hacer un monitoreo de todo el río Uruguay, incluyendo el río Gualeguaychú, incluyendo también el río que está ahí en Buenos Aires, el río Achuelo, el río Achuelo que también desemboca acá. Buen día, Canciller Ribeiro de Radio Montecarlo. Vuelvo al tema anterior de los sirios, usted hablaba de la optimización de los recursos. Le quería preguntar si está estimado el costo que va a destinar el Estado para atraer a estas familias y en caso de ser así, de dónde se va a sacar el presupuesto y si eso va a entrar en el mensaje presupuestal del Parlamento. 800 mil dólares por año, durante 3 años.